¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal AnimaGames Hoy vamos a descubrir los nuevos secretos que esconden el juego de Gartner o PUBG 4 Gracias al canal Shire Playtime ¡Vamos chicos! ¡Vamos a descubrir los nuevos monstruos de Gartner o PUBG 4! ¡Vamos! ¿Vale? ¡Uh! Ahí nos persigue uno Aquí tenemos un interruptor ¡Mmm! ¡Vale! ¡Ahí hay! ¡Uh! ¡Un botón que se mueve! A ver si el tron está acertado ¿Vale? A ver ¡Uh! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Nos han matado ya! ¡Nomás empezó! Abrimos esta puerta ¡Mmm! Parece que es como un almacén de... de máquinas elevadoras ¡Mmm! Vale ¿Hay una pelota con gafas? ¡Uh! 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 ¡Una tarjeta, chicos! ¿Vale? ¿Una tarjeta roja? Vale, parece que no hay nada más Vamos a abrir Vale Esto parece como es una sala, como una oficina Un ordenador Un ordenador A ver, parece que no hay nada Mira, aquí hay un interruptor ¡Mmm! ¿Esto qué es? ¡Uh! ¡Ese es el monstruo que antes nos ha atacado, chicos! ¡Uh! ¡Uh! ¡Parece que es como la fiesta de cumpleaños! ¡Estamos espiando! ¡Tienen una cita y les estamos espiando! ¡Uh! ¡Se han dado un besito de amor! ¡Oh! 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 A lo mejor podemos aprovechar Podemos aprovechar ahora Que están Mira, ahí tenemos la tarjeta para abrirse puerta Podemos aprovechar, chicos Ahora que están entretenidos ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Hay que bajar! Cuidado que están Ahí, ahí, por el ladito ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡No hagas ruido! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Ese no es el Queen! ¡Es el King! ¡Es el macho! ¡Nos estamos de bambalena y de bambalena! Vale Hay que hacer un poco de parkour Mira, ahí en la red Muy bien ¡Ostras! No te fijas Vale Pero aquí podemos pasar Vale, tenemos que subir como para arriba ¡Uf! ¡Vaya super salto! ¿Hasta dónde tenemos que llegar, chicos? ¿Quieres subir ahí? ¡Uf! ¡Qué salto más difícil! Vale, ya estamos arriba Vale Es como si fuera un castillo Hemos subido arriba del castillo Claro, el castillo del rey Claro Del rey cangurón Vale ¡Qué chula esta zona! ¡Uh! ¡Ahí hay una entrada! ¡Uh! Son las estatuas de los monstruos Que estaban teniendo la cita antes ¡Uh! Vale Otro pastel ¡Ah! No tenemos esa tarjeta Tendrá que estar por estas ¡Ah! Aquí está esta tarjeta azul Vale Lo tenemos Abrimos ¡Aquí está el... El rey canguro! ¿Es bueno o malo? ¡Ah! 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 Pero ¿cómo se ha teletransportado ahí? ¡Si antes estaba ahí! ¡Madre! ¡Ostras! ¡Qué difícil! ¡Qué tiene pinchos esto! Vale Todo lleno de lava Es como una prueba Que nos está poniendo ¡Otra vez está ahí! ¡Pero si estaba atrás! ¡Ah! ¡Uuuh! ¡La sierra! ¡Madre mía! ¡Somos Pro Players! Me da la sensación Como que quiere que nos muramos ¿No? ¡Oh! ¡Hemos conseguido el anillo! ¿Lo podemos coger? ¿Sí? ¿Ahora tenemos que volver? No me digas ¡Uuuh! ¡Ahí hay pinchos en la pared! ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Rei Canguro! ¡Ayúdanos! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ten cuidado de las paredes esas! ¡Ten cuidado de las paredes esas! ¡No te confíes! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Está todo lleno de trampas! ¡Uuuh! ¡Un lugar secreto! ¡Vale! Esto es como la de esto de la ventilación ¿Nos hemos salvado? ¡Ostras! ¡Qué chulo está este capítulo, chicos! ¡Está súper interesante! Tiene que haber algún libro que abra un paseízo secreto ¡Seguro! ¡Ese! ¡Ese que es diferente! ¡Lo sabía, chicos! Vale, dron Dale al botón Habrá que darle al botón de la... De la puerta para poder abrir, me imagino ¿Para hoy, dron? ¿Vale? ¿Se está abriendo? ¿Se está abriendo? ¿Se está abriendo? Una sala normal y corriente ¿Dónde estaremos? Bajamos para abajo ¡Oh, oh! ¡Alguien ha tocado esa pelota! No, miren A ver Vale, ahí hay una tarjeta Tarjeta amarilla Ahí hay unas gafas No sé si las podemos coger ¡Uh! ¿Estamos arriba otra vez del castillo? Este es otro castillo ¿Será el castillo de la Queen? ¿De la... De la reina... De la reina canguro? El otro era el castillo del rey Y este será el castillo de la reina ¡Uh! Ahí viene el rey ¡Ahí está la reina! ¿Se van a enfrentar? ¡No! ¿Le está proclamando? Aquí chicos Le está como haciendo Como un ritual Como Ahora vas a pasar a ser Mi súbdito Y vas a ser malo Y nos persigue Y nos persigue Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Si os apetece que sigamos reaccionando A los nuevos monstruos De Gartenopapán 4 Dejad un super like Y suscribiros ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Hasta el próximo vídeo!